¿Qué hicimos, Domínguez? ¿Cómo le guste? Le guste Jorge Real, ¿eh? Sabe todo de todo. De todo, de todo. Sí, de la vida de Luis Bruno. ¡Oh! Esa vida en el chico. Viejo pirata, si no. ¡No! ¡No, viejo pirata! Es pura fama él, él es tranquilo, él es tranquilo. ¿Usted se va a mudar? ¿Se viene asado, entonces? Se viene asado. Bien. Se viene mi amigo Mariano Grimani, de... ...con logro. Usted está patrocinando un asado. Pero bueno, también Mavi Lacobar ha pedido que lleguen unos productos de logro. Marisa, Marisa. No, yo no pedí nada. No, nunca sé de dónde se ubica. Marisa me está queriendo escupir el asado. ¿Cómo? Justo, es el mejor de los casos. Y Demian ha pedido un costiller por su vida sentimental. Que es solamente para mí. Claro, que es como un ser que reemplaza a otro ser. Él vive solo. Qué fuerte eso. Gente, bueno, hoy es día lunes. Muy bien, sensato. Esperamos a verles. ¿Qué es lo que estuvo por ese programa? Bueno, el programa El Chimento de H.E. ¿Por qué? Porque Hernando Mínguez era el conductor de ese programa. ¿Cómo el conductor? El dueño del conductor de ese programa. El capitán del barco. El padre de la criatura. ¿Cómo fuiste el conductor de un programa también? No, yo cuando arranqué... No, cuando arrancamos la productora yo conducía Punto Edu y después otro programa. El programa que conduce se llamaba Indignado. Ah, Indignado. 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 Sí. Me equivoqué con Insensato. Bueno. Después Indignado vino Insensato. Sí. Ahí me dieron más. Indignado y... Y no me conocían. Sí. No, no, le daban más a todos y todo el mundo después me insultaba a mí. Por favor. Cosa que nunca sabía. Porque es mejor inventar y después salir desmentiendo. Era un programa de... Hablamos y Dios. Claro. Cimento. Ahí estuvo el tema de... Ah, se perdieron con todo. De Ventura. De Ventura. De Ventura. Arrancaron con Ventura. Siguieron con Rial. Ah, con la novia de Córdoba. Después lo sacaron al chico este, ¿cómo se llama? A la vez y le encontraron una mina aquí en Córdoba. Le sacaron después a los tequis. Le sacaron uno que tenía como cinco hijos. Tiró por todo el argentino. Nueve hijos. No. Ay, no, no. Lo terminaron de echar. ¡Viva! ¿Qué es lo que le pedí, muchachos? ¡Viva! No quiero traer mañana. Mañana en la última hora del programa tenemos cimento con Hernando Miguel. No, pero miren que este sábado entonces se viene el debut de la bomba. Sí, viene la bomba. El cuarteto en tu casa. El baile en tu casa por Canal 10 a partir de las 23 horas. ¡Viva! Gracias, Belén González y los controles. Gracias, señor Demian Díaz. Gracias a ustedes. Gracias, El Bananón. Gracias, señorita Mavi Lacomara. Muchas gracias. Chimu Domínguez. Gracias, María de Bíblia. Nuestro chimentero estrellante. Hasta mañana, Marte. Buena vida para todos. Gracias, como reina. La fiesta de BNX. Con la primera voz. Koki Ramliel.